Hacia un nosotros cada vez más grande es el tema elegido por el papa francisco para la jornada mundial del migrante y del refugiado un llamado a la construcción de un nosotros universal a través de la iglesia ante la complejidad de la movilidad humana no podemos hablar de nosotros sin una verdadera comunión entre todos los hijos de dios que habitamos en el mismo planeta dios nos creó a su imagen a imagen de su ser uno y trino comunión en la diversidad así a lo largo de la historia de la humanidad aprendimos que no somos islas somos personas relacionadas un yo más tú es el complemento de un nosotros por eso nuestra iglesia es católica y su catolicidad es una realidad que pide ser vivida en cada época según la voluntad y gracia del señor los fieles católicos estamos llamados a comprometernos para formar una iglesia cada vez más inclusiva el papa francisco hace hincapié en esto debemos hacer un mundo más inclusivo sin menospreciar a nadie sin hacer distinciones entre razas clases sociales o religión este es un compromiso que no hace distinción entre autóctonos y extranjeros entre residentes y huéspedes porque se trata de un tesoro común de cuyo cuidado así como de cuyos beneficios nadie debe quedar excluido el ser humano es el ser para la esperanza no debemos tener miedo de soñar y de hacerlo juntos como una sola humanidad como compañeros del mismo viaje como hijos e hijas de esta misma tierra que es nuestra casa común